Durante los seis primeros meses del año, el turismo de cruceros trajo a los puertos de Baleares unas 500.000 personas, según los datos de la Consellería de Turismo. Se trata de un segmento que mueve unos ingresos medios de 80 millones de euros al año en el archipiélago y que el Gobierno intenta potenciar mediante la habilitación de las instalaciones como puertos base de primera calidad. En el caso de la capital, se plantea la ampliación de 44 hectáreas por encima del mar para aumentar la superficie en la Bahía de Palma. Desde la ejecutiva Baleares señalan que se trata de una zona que no consume territorio y que la protección del entorno está siendo prioritaria para la autoridad portuaria.